Esta noticia es auspiciada por... MIA CEL Todo en electrónica Venta de accesorios para celulares, gaming y computadoras Parlante de todos los modelos y tamaños Auriculares de todo tipo, cargadores portátiles Péteres y memorias externas, chips de todas las compañías de celulares Envíos a domicilio 819-645-SOLANO Comunicate por whatsapp a estos números Y seguinos en facebook y en instagram Nos encontramos en el museo del transporte Aquí en Quilmes En la prida Al 2100 En este lugar Podemos dar fe Que ni los edificios públicos Se salvan De esta creciente ola delictiva Que no cede Y avanza a pasos agigantados En la madrugada de hoy Unos vándalos Que no tenían nada que hacer Se metieron A este lugar Golpearon al sereno Y comenzaron a hacer Todo tipo de destrozos Los ladrones Los vándalos Cascotearon El micro que utiliza el municipio de Quilmes Para promover el turismo en la ciudad También rompieron vidrios Hicieron destrozos en algunos lugares De este parque De este museo Que es de todo Que es público Y se llevaron Con pertenencias menores Los sinvergüenzas Entraron por las rejas De este museo Generalmente en el lugar Hay un móvil policial de custodia Pero justo esta madrugada Ni se acercó No estuvo Habrán llegado Después Que pasó Lo que pasó Autoridades del museo del transporte No quisieron Prindar declaraciones Y se espera Un comunicado oficial De parte del municipio O sea Una vez más Vamos a repetirlo Ni los edificios públicos Ni los lugares públicos Que son de todos Se salvan De la delincuencia Y del vandalismo ¿Crees que el anuncio De tu comercio O emprendimiento Sale al comienzo De nuestros informes? Comunicate con nosotros Mandar su mensaje Por Whatsapp O Telegram O en nuestras redes sociales